Amigos, bienvenidos a estos dos minutos saludables de hoy. La Sociedad Venezolana de Cardiología e Intervencionista celebró su décimo Congreso Nacional con buenas noticias, excelentes noticias. Los avances médicos han logrado reducir el número de operaciones a corazón abierto y 8 de cada 10 casos se pueden resolver con cateterismos. Procedimientos menos invasivos, con poco tiempo de hospitalización, excelentes resultados y menores costos. Veamos. Las intervenciones a corazón abierto las hemos conseguido reducir en más del 80% utilizando dispositivos que se colocan a través de la arteria de la ingle del paciente, tubos diminutos llamados catéteres, se dilatan las arterias con catéteres balones, se implantan mallas metálicas llamadas stents, también podemos tratar las válvulas cardíacas con stents valvulados y sobre todo las enfermedades congénitas. Los niños que nacen con defectos cardíacos también se pueden resolver ahora sin necesidad de abrirles el corazón. 18 invitados internacionales y 20 nacionales compartieron sus experiencias durante la transmisión en vivo de 8 operaciones realizadas en el hospital universitario sin costo alguno. Entre ellas un moderno tratamiento para infarto agudo al miocardio y la presentación de un trabajo especial de disfunción eréctil por el doctor Francisco Tortoledo. La disfunción eréctil es un marcador de enfermedad cardiovascular, es decir, son enfermedades que van ligadas. El estar enfermo vascularmente en un territorio también debe obligar a buscar enfermedad en otros sitios como el corazón y las arterias carótidas. Está la relación que la mitad de los pacientes con angina de pecho también sufren de disfunción eréctil. Debemos estar muy pendientes, sobre todo en pacientes hipertensos, fumadores, altamente estresables. Esta es una enfermedad que puede manifestarse de manera súbita llevando a la muerte del paciente ante el menor síntoma dolor en el pecho, especialmente irradiado a cuello o abrazo izquierdo. Debemos nosotros acudir al centro de salud más cercano. Aunque para el año 2015 la Organización Mundial de la Salud estima que 20 millones de personas perderán su vida por problemas coronarios, el desarrollo de estas nuevas tecnologías disminuirá estas cifras y también nos hará entender la importancia de cuidar nuestro corazón, porque la mayoría de estas enfermedades son totalmente prevenibles. Recuerda escribirnos a nuestro correo electrónico y acompañarnos mañana.